Hoy es martes 9 de julio y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Valledupar se postuló oficialmente como sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales en el año 2027 y de la Juventud en el año 2028. Esta iniciativa en colaboración con el Departamento de La Guajira significa un hecho histórico para el desarrollo deportivo y social de la región. Estamos en el Ministerio del Deporte y acabamos de erradicar el documento que nos postula como candidatos a sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027 y los Juegos Nacionales de la Juventud 2028. Seguimos comprometidos con el deporte y la transformación de Valledupar hacia una ciudad deportiva de alto nivel. En una vivienda del Corregimiento La Aurora en Chiriguaná fue hallado sin vida Jairo Alfonso Orozco de 51 años. Esta persona al parecer habría atentado contra su vida. Tras recibir un disparo accidental por parte de uno de sus compañeros, falleció el 7 de julio Keiner Fabián Banega Sánchez, un soldado oriundo de Valledupar, Cesar, perteneciente al primer contingente del 2024. Los hechos ocurrieron en el fuerte militar de Tolemaida. La Secretaría de Hacienda del Departamento del Cesar ofrece un 80% de descuento en el impuesto vehicular, vigencia 2023 y años anteriores. Este beneficio solo aplica para sanciones, más no para intereses moratorios. Esta cultura tributaria no existe en todo el departamento lastimosamente y debido a esta cartera morosa que tenemos en el departamento del Cesar que asciende a más de 5.000 vehículos que son sujetos hoy de embargos e inmovilizaciones, fue que se hizo desde la Secretaría de Hacienda Departamental esta campaña del 80% de descuento. Un beneficio muy importante para los contribuyentes. Restaurante que me dio la mano de corazón, Marisco Gourmet, le agradezco bastante porque de verdad me quedé sin casa, sin camello, en un solo mandado por estar ustedes jodiendo. ¡Puabarro! ¡Puabarro conmigo! Un comerciante de Valledupar está siendo intimidado luego de hacer humor político del presidente Gustavo Petro. ¡Puabon patriotas! Por estar ustedes con la joderera, Verónica ya me echó de la casa, verdad. Y veo el video del supuestamente Petro con la muchacha de azul que supuestamente era Linda Yepes y ya apenas lo vi dije, lo voy a meter al restaurante. Voy a agarrar a Petro de la mano con Linda y lo usan por el restaurante. Bueno, no, una serie de amenazas, gente que me llama, que escribe, bueno después es que me cogió como que la bodega del petrismo. Me llamaron y me dijeron que bajara el video, que bajara el video si no va a tener las consecuencias. Igual me dio fue risa porque yo no hice daño con nadie, entonces ¿por qué tenía que bajar el video? Después pasó alguien en una moto y me hizo así como que, me dio risa y yo dije, ¿será que iba a ser de moda que amores que matan? Yo dije, ¿por qué me van a hacer así si yo no me meto con nadie? En el juzgado promiscuo del Paso Cesar se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra Jorge Iván Martínez Beltrán, de 23 años, acusado por la Fiscalía 24 Seccional por el homicidio agravado de Brian José Leiva, un vigilante de 22 años, durante una riña el pasado 7 de julio en la Loma de Calenturas. Mediante nueve diligencias de allanamiento y registro, la policía capturó a ocho individuos vinculado al grupo criminal Los Barrasa, dedicado al robo de motocicletas. Se da la incautación de un arma de fuego, se incautan más de 200 autopartes de motos y vehículos y se logra la salida de circulación de más de 200 dosis de superpacientes, evitando que lleguen a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entre los detenidos se encuentra alias Barrasa, líder de la banda responsable de coordinar los robos de vehículos de personas y propiedades en los municipios de Becerril y La Jagua de Ibirico. La plaza principal del barrio Primero de Mayo, aquí en Valledupar, será sede para que los amantes del fútbol puedan disfrutar del partido entre Colombia y Uruguay por la semifinal de la Copa América, una iniciativa realizada por la alcaldía a través del INDER. En el sector conocido como Cerro de los Chivos, en Aguachica, Cesar, un bus de la empresa Copetran se accidentó, dejando al menos 15 heridos. El pánico se apoderó de los pasajeros, algunos de los cuales quedaron atrapados entre las latas retorcidas del vehículo. La Biblioteca de Confasizar ocupó el primer lugar en el Encuentro Nacional de Bibliotecas de Cajas de Compensación Familiar del país. Héctor Arturo Rojas Carrillo falleció trágicamente al caer de un quinto piso desde una de las torres de Nando Marín la tarde del pasado 9 de julio. Según informes de la Policía Nacional y testimonios de residentes del área, la víctima aparentemente se lanzó por motivos desconocidos.